¡Suscríbete al canal! El gobierno rompestados obtendrá un porcentaje exagerado de contenido en catalán. Un 5%. Visca, visca, hem guanyat. Som els millors. Este noticiario ha accedido al doblaje en catalán que se va a distribuir y hemos podido descubrir el adoctrinamiento barretinesco. Vean la versión original en español. Te quiero mucho, Mari Carmen. Quiero hacerte un bombo. Y aquí tienen la versión en catalán. T'estimo molt, Mari Carmen. Anem a posar una bomba. Sutil, pero ahí está. Todo esto tiene una finalidad muy clara. Convertir a los niños españoles en delincuentes o, peor, en catalanes. ¿Qué te pasa, cariño? Los niños, Antonio, que han visto el mandú que ahí están haciendo cosas rares. Quines ganes tinc d'entrar en guerra amb els espanyols. Segur que no hi ha una via pacífica. La guerra només divideix. Escolta, imbècil. A tu el que et passa és que ets un botifle. Los niños se están radicalizando por culpa de problemas de pacotilla como el doblaje. Vola de drac s'ha de veure en català. Eso es de provinciano. ¿Qué más dará la lengua? Diría, vegeta, ets un merdasega y un maliga, malaga. Los españoles que no se adapten serán sustituidos por cíborgs antropomórficos de tal parecido que nadie se dará cuenta de que nos están borrando del mapa. Paquegi para el señor Cipriano. Yo mismo. Pipa, pipa. Por suerte, el Adalidia Umbria Santiago Abascal ha decidido combatir este peligro creando su propia plataforma dirigida a españoles de verdad. La facha veo. Para demostrar la pluralidad de esta nueva plataforma dispondrá de doblaje en lenguas minoritarias. Pero de las buenas, como el Silbo Gomero, el Chiquitista Ni, Era una fitra do de nada. No puedo. O el Javier Cárdenas. Pájaros. Así que lea a Pérez Reverte tranquilo, pequeño bugambilio, que don Santiago vela por nosotros. ¡Viva Santiago Abascal! ¡Viva los fistros dodenares! ¡Y viva España!